Un saludo especial para todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Nos encontramos en uno de los centros comerciales de Jerusalén. Y en este día pues vamos a estar, vamos a estar, como se dice, escuchando la sirena. Donde todo el mundo, el respeto a los 6 millones de judíos que fueron asesinados en el holocausto. Entre 1939 a 1945, 6 millones de judíos de esos 50 millones de personas que se creen, en el total de la gente que murió. Pues estaremos en este centro comercial guardando, guardando ese tiempo de respeto. Como cada año se viene haciendo aquí en Jerusalén. No demora en sonar la sirena. Y vamos a ver la reacción, pues, de las personas en general. Gracias. 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 temas?. Incluir elementos. Altranzas. Dos años. Una spreadera. ¿Sí? Pero hacemos un plan otroательismo. Ah 185. La pikema. ール española. mythorial. Aquí el Estado de Israel. En La basicallyción. en el Monte Carmelo. Una historia bastante interesante, la cual nos lleva a relatar cómo los líderes políticos aquí en Israel tenían planeado subir al Monte Carmelo y allá resistir a las tropas alemanas, como el pueblo de Israel resistía a las tropas romanas en esa fortaleza de Masada en el desierto. Bueno, aquí reportándoles entonces el día de hoy, el día del recuerdo del holocausto a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en estos videos y llevamos la Tierra Santa a miles y miles de hogares. No dejemos de darle like, dejar nuestro comentario y de compartir para que cada vez más esta plataforma comparta estos videos y llevemos Israel a miles de hogares. Israel en Casa, un proyecto que tú y yo hacemos parte de él, de llevar la casa de nuestro Padre Celestial hasta lo último de la Tierra. Recuerda, Jerusalén te ama, Israel te espera, Luis Fernando, jurado te guía, en la tierra que fluye la leche y la muerte. Shalom.